¡Saludos emprendedores y emprendedoras! Bienvenidos al canal, espero estén muy bien. Hoy les traigo la historia de Crunchyroll, desde sus inicios no tan legales hasta su actualidad, donde es una de las plataformas más grandes para ver anime de manera legal. Ahora sin más, comenzamos. Los orígenes Crunchyroll fue fundada en el año de 2006 por un grupo de estudiantes de la Universidad de California en la ciudad de Berkeley, Estados Unidos. Ellos eran Kung Gao, Brandon Hoy, James Lin y Wu Enguyen. Honestamente, la única información que encontré de ellos es que todos eran programadores, así que mejor hablaré de la empresa. En sus inicios, era una página para cargar y ver videos relacionados con Asia. Durante esta etapa, el sitio permitía que cualquier usuario registrado pudiera subir contenido y compartirlo, además de que tenía la opción de donar 6 dólares al mes. Si hacías esto, tenías derecho a una versión de la página sin publicidad y con videos de mejor calidad. Aunque se les llegaría a criticar, porque en estos momentos emitían contenidos sin tener las licencias de distribución, además de que en ese entonces, algunos usuarios tomaban animes con fansubs y los subían a la página, que para quienes no lo sepan, estos son subtítulos que han hecho los fans de alguna serie y casi siempre son sin fines de lucro, lo que generó un malestar entre gran parte de su comunidad. Pero también, debo ser justo con la compañía, encontré información de que si alguien con los derechos de autor reclamaba, sí bajaban el video. Algo más que comentar, es que en julio del 2007, lograron llegar a las 100 millones de visitas. Algo que me sorprendió a la hora de investigar, es que a pesar de estar en una zona muy gris de la ley, a finales de este año, lograron que un fondo de capital riesgo, llamado Benrock, invirtiera 4 millones 50 mil dólares. Bandai Namco y Funimation criticaron a la empresa durante este tiempo, pues a pesar de la inversión, seguían permitiendo la piratería en su sitio. Aunque por otra parte, TV Tokio compró una parte de la empresa para poder distribuir sus contenidos a través de esta plataforma. La televisora tiene las licencias de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Shaman King, entre otros. Así que fue una buena alianza para Crunchyroll. Durante este tiempo, se empezarían a conseguir contratos para distribuir anime de manera ilegal. Y en enero de 2009, después de anunciar que llegó un acuerdo con TV Tokio, para transmitir los episodios de Naruto Shippuden, Crunchyroll, declaró que quitarían todo el contenido del que no tuvieran los derechos de transmisión. Por el 2010, adquirieron los derechos de distribución en Norteamérica para los DVDs de la película anime 5 centímetros por segundo del director Makoto Shinkai. Hago un paréntesis, si te gustan las historias emocionales, recomiendo bastante la película. En junio de este año, una empresa llamada Bitway, que se dedica a la venta y distribución de libros electrónicos, haría una inversión de 750 mil dólares en Crunchyroll para que pudiera desarrollar una plataforma de mangas en línea fuera de Japón. Para junio de 2012, harían un concurso donde pedirían a las personas que enviaran versiones humanizadas de las marcas de anime. Algunas de estas fueron Aniplets, Funimation y Nisa, además de la misma Crunchyroll. Durante este periodo, recibieron más de 100 dibujos, pero el que les llamó más la atención fue el de una dibujante llamada Eunice Dahaek-Bike. Su trabajo es el que estás viendo en pantalla. A la empresa les gustó tanto que decidieron adoptar a este personaje como su mascota. Luego contratarían al artista Shiori Abe, quien se encargó de realizar los primeros artes oficiales de este personaje. Desde entonces, diversos artistas han hecho trabajos para la empresa dibujando a Crunchyhime. En octubre de 2013, empezarían a distribuir mangas de manera digital a través de su nueva plataforma llamada Crunchyroll Manga. Entre los títulos que estuvieron disponibles desde sus inicios se encontraban Attack on Titan y Fairy Tail. La era del grupo Shurning. Durante diciembre del mismo año, el grupo Shurning adquirió la mayoría de las acciones de la compañía. Se estima que se pagó 100 millones de dólares en esta transacción, aunque según declaraciones de estos, TV Tokyo, que también era inversor de la compañía, siguió manteniendo una parte significativa de Crunchyroll. Para el 22 de abril de 2014, AT&T y el grupo Shurning anuncian una alianza para invertir en conjunto 500 millones de dólares a la plataforma de streaming. Estas dos compañías crearían una nueva llamada Otter Media, que sería dueña de la mayoría de las acciones de Crunchyroll. En 2015, la revista Variety revelaría que Otter Media fundaría una nueva compañía llamada Elation. Esta nueva división crearía una suscripción que te daría acceso al catálogo de varias empresas de streaming. Entre estas estaban Crunchyroll, Funimation, Roster Teeth, Cartoon Hangover, entre otros. Todo esto por el precio de 10 dólares. Cuando salió al mercado en 2016, el servicio se llamaría Brie, y su público objetivo sería geeks, gamers y amantes de la comedia, fantasía y tecnología. Durante octubre de 2015, Anime Network reportó que Crunchyroll tenía 700 mil suscriptores de pago, además de anunciar que Crunchy y la corporación Sumitomo decidieron aliarse para producir e invertir en anime. En el año de 2016, este servicio de streaming sería baneado en China porque consideraban a la plataforma una amenaza. Lo curioso es que dentro del país existen opciones donde se puede ver anime de manera legal, como Ikiji y Tencent Video. Otro dato interesante es que en abril de este año hizo una alianza con Kadokawa. Esta última es un conglomerado de empresas que tiene muchas licencias de novelas ligeras y de sus animes respectivamente. Entre las más famosas se encuentran ReZero, Tate no Yusha y la serie que nunca tendrá segunda temporada, No Game No Life. Pero también ha sido productora en animes como Sword Art Online, las películas de Fate State Night Heaven's Fields y la de Your Name. Por lo que actualmente es uno de los mejores aliados para Crunchyroll. Esta última se haría con los derechos de las licencias de distribución en streaming para casi todo el mundo, excepto Asia, lo que ayudaría a aumentar su catálogo. Además que en julio anunciarían que empezarían a doblar y sacar varios DVDs y Blu-rays de las series que tenían sus licencias. Y durante septiembre del 2016 hizo algo bastante extraño, pues hizo un trato con Funimation, que para quienes no lo sepan, esta es una empresa que distribuye y dobla anime, que ese mismo año había anunciado que tendría su servicio de streaming. Este consistía en el intercambio de algunas licencias, ambas empresas podían poner ciertos contenidos de la otra en su plataforma hasta que se terminara el acuerdo. Básicamente sería como si Netflix y Amazon se prestaran las licencias. En diciembre se anuncian los Anime Awards de Crunchyroll, que sería un evento donde se les daría reconocimiento a los mejores animes del año en distintas áreas. El primero se realizaría en enero de 2017 y entre sus categorías más importantes estaban la de Mejor Protagonista, Mejor Animación y el Anime del Año. Además que en marzo de este año empezarían a vender anime a través de la plataforma digital de videojuegos más grande del mundo, llamada Steam. Aunque por una serie de decisiones de esta última, Crunchyroll decidió abandonar este sitio a principios de 2019. Durante agosto de 2017 se celebraría la primera convención de la empresa, llamada Crunchyroll Expo. Bueno, supongo que pudieron ser un poco más originales con el nombre. En este lugar se hacen anuncios de lo que vendrá a la plataforma, donde hay invitados especiales y también se vende mercancía exclusiva. Por lo que pude apreciar en los videos, el evento se ve bien, me gustaría ir algún día. En la conferencia se anunció que Crunchy empezaría a ser publisher de varios juegos anime. Que para quienes no sepan qué es esto, básicamente ellos hacen publicidad del juego, lo distribuyen, a veces lo traducen a más idiomas y dan dinero para que se pueda desarrollar. Esto a cambio de un porcentaje de las ganancias. Algo más que comentar es que en noviembre de ese mismo año, la plataforma de Crunchyroll fue hackeada durante 6 horas. Este tenía como propósito hacer que los usuarios descargaran un ransomware llamado CrunchyViewer. Que básicamente es un programa que encripta información importante, haciendo que esta no se pueda utilizar a menos que introduzcas una clave extremadamente larga. Este tipo de programas generalmente se utilizan para extorsionar a los propietarios y hacer que paguen una cantidad grande de dinero por estos datos. Aunque hay otros programas de este tipo que están más orientados a hacer bromas. Por ejemplo, hay uno que no te deja acceder a tu computadora a menos que pases un juego llamado Touhou 12. Y sé que dirán algunos, ¿qué tan difícil puede ser? Bueno, pues ahora te mostraré un gameplay del juego. Suerte, es lo único que te puedo decir si alguna vez lo descargas por error. En enero del 2018, Other Media compra la parte que aún tenía TV Tokyo y otros inversores. Y de esa manera se volvería el dueño de Crunchyroll. Pero en agosto, Other Media sería comprado por AT&T. Por lo que sería ahora el jefe de la compañía bajo la división de Warner Media. La era de Warner Media. A finales de marzo del 2018, sacaron el primer juego en el que colaboraría como publisher. Que sería Danmachi Memoria Freeze. Y por lo que alcancé a ver, se ve bueno el juego. Aunque no he visto el anime, quizá en un futuro lo haga. Pero al parecer, Crunchyroll ya perdió los derechos de distribución. Otros juegos que están en la misma situación son Attack on Titan Tactics, Naruto for Boruto Ninja Tribes, Grand Summoner y Mass of the Dead. Actualmente, solo cuenta con 3 juegos que son My Hero Academia The Strongest Hero, Minstras Fear y Princess Connect Redive. Bueno, sigamos con el video. Durante octubre, se vino una polémica, pues se anunció una serie original de esta plataforma llamada High Guardian Spice. Una animación que sería muy, muy polémica, por distintos factores. Para empezar, cuando se subió el tráiler, se esperaba que mostraran algo de la serie. Pero resulta que era una entrevista a los que trabajaron en la animación. Hablando de lo originales y talentosos que eran, además de que decían que ningún otro estudio podía hacer algo parecido a esto. Lo cual la gente no se lo tomaría muy bien, porque ninguna de las personas involucradas en el proyecto tenía algo grande que los respaldara. Además que según la mayoría de los comentarios que pude encontrar, describían que la serie tenía mucho relleno a pesar de tener solo 12 capítulos. Y que a veces se concentraban más en mostrar momentos LGBT que en desarrollar la historia. Aquí no puedo decir mucho porque no he visto la serie, así que me limito a narrar la información que encontré. Esta serie se estrenaría en el 2021 y debo admitir que si la comparas con las otras producciones originales de Crunchyroll, que saldrían incluso antes que esta, sí es de una calidad muy baja. Por ejemplo, algo que no me termina de convencer son los fondos. Siento que no tienen la misma dirección de arte que los personajes. Además de que en las escenas que pude ver, siento un poco robóticas las animaciones. Pero bueno, ya hay muchos videos criticando la serie, así que continuemos. En octubre de 2019 se anunciaría un trato con Aver Corporation, que tiene una plataforma de webtoons, por lo que en conjunto producirían series animadas de sus licencias. En febrero de 2020 se anunciarían que Tower of God, The God of High School, Nobles, entre otras, saldrían dentro de poco. En septiembre consiguieron los derechos para distribuir los contenidos de Sentai Film Works. Entre estas licencias se encontraban Shokugeki no Soma, mejor conocido como Master Chef, el anime, World Trigger, Grand Belm, entre otros. Durante agosto de 2020 se anuncia una buena noticia. Esta sería una colaboración entre Cartoon Network Latinoamérica y Crunchyroll, por lo que empezarían a emitir animes por el segmento de Toonami. Las primeras series emitidas serían Dragon Ball Super y Mob Psycho. En este mismo mes, el sitio web The Information reportó que Sony estaba interesado en comprar Crunchyroll por 1.5 billones de dólares. Esta cantidad en inglés, lo que en español serían mil millones. Les dejaré el número en pantalla porque hasta yo tengo problemas para visualizar esto. Aunque según Variety, quería hacerlo por un billón de dólares. Luego de mucho regatear, el precio por el cual Sony compraría Crunchyroll sería 1.175 mil millones de dólares. Esto lo anunciaría en diciembre de 2020. Pero en marzo de 2021, esta adquisición sería investigada por las leyes de antimonopolio de Estados Unidos. Pues Sony tenía Funimation, que era la competencia directa de esta. Pero al final se aprobó la compra. La era Sony. En agosto se finalizaría la compra y Sony anunciaría su intención de crear un servicio de streaming unificando a sus servicios de anime. También en septiembre anunciarían una colaboración para desarrollar y producir anime con Fuji TV. Esta es una televisora japonesa que fue fundada en 1957, siendo uno de los primeros canales en transmitir anime en la historia de Japón. Por lo que será interesante ver qué hacen en un futuro. Durante este año, Crunchyroll logró tener 120 millones de usuarios, los cuales 5 millones eran de pago. En marzo de 2022, suspendería sus servicios en Rusia por la situación política que está atravesando en estos momentos. Bueno, creo que ha sido todo, espero les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos. Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!